Ya está dentro de los parques de los jornales. Los mineros de Segovia que lideran el paro se sienten optimistas tras los acercamientos con la multinacional Gran Colombia Gol y su filial Sandor Capital en una reunión que según ellos hacía más de un año estaban buscando. No, pues para mí el punto más difícil que hay ahora sería el de que ellos desistan de su amparo administrativo porque de ahí parte la negociación. Ya empezaríamos a debatir los puntos a seguir y yo creo que si la multinacional sigue en la posición que se colocó ya hoy ya últimamente terminando la reunión yo creo que vamos a llegar a unos acuerdos muy importantes. El paro continúa indefinidamente y el comercio de Segovia se ha unido pues aseguran que el 75% de la economía de la población depende de la pequeña minería. A ver, lo que pasa es que quedaría en cesante alrededor de 8 mil trabajadores al quedar 68 mil trabajadores la economía del pueblo se va al suelo. Entonces el comercio le dio un apoyo completo le dio un apoyo completo a todos estos mineros ancestrales la pequeña minería. Los mineros han mostrado su disgusto con la situación por eso los promotores del movimiento piden insistentemente que se mantenga el paro sin actos violentos. Yo creo que en ese el gobierno está cerrado porque él está firmando una paspora en otras partes y generando violencia aquí en el municipio de Segovia porque al cerrarnos las minas está generando violencia porque yo no me puedo dar morir de hambre con mi familia. La cancelación del cierre de las minas no pone fin al conflicto es solo una condición para entrar a negociar. El punto clave es la política de contratación de la multinacional con los pequeños mineros pues la empresa les exige entregarles la producción para el proceso de beneficio.